Quedan solo 17 días para tener a tu comandio chiquito Si queremos craftear un hopper, tenemos que colocar 5 de hierro y un cofre Y su principal función es para colocar ítems en un cofre Tan sencillo como colocarlo arriba de un cofre y lanzar todos tus diamantes, todos Y de esta manera también podemos ordenar muchas cantidades de ítems Sin embargo, ¿te has puesto a pensar lo caro que es esta tolva? Por ejemplo, ¿cuánto costaría craftear un stack de tolvas? Tendríamos que multiplicar 5 de hierro por 64 Y esto nos da 320 ítems de hierro Y eso equivale a más de 35 bloques de hierro Esta montaña de bloques representa un stack de tolvas Es muchísimo, muchísimo hierro Todos estos bloques sin ningún tipo de granja de hierro te puede tomar muchas horas Pero aquí viene lo interesante de este video El crafteo de las tolvas no siempre fue con hierro Resulta que originalmente las tolvas se iban a craftear con 5 bloques de piedra Y esto lo podemos confirmar en a Snapshot 13W01A Recién cuando lo estaban implementando ¿Se imaginan la cantidad de hierro que nos podríamos haber ahorrado con esta implementación si lo hubiesen dejado? Esta información es súper impactante Te recuerdo que te puedes suscribir para estar al tanto de esta información épica de Minecraft Y aún estamos comenzando con este video ¡Levántate gordo! En este puesto te voy a enseñar la Snapshot 14W11B Te advierto que tus ojos no están listos para ver lo que se viene Te voy a comentar unas cosas sobre los Minecarts Y como este medio de transporte estaba completamente roto pero de manera negativa Muchos jugadores se quejaron de esta implementación y por poco lo dejan así Resulta que los Minecarts podían ir a una velocidad impactante Pero era tanta esta velocidad que los Minecarts se podían... ¡Descarrilar! ¿Qué demonios? Sí chicos, lo que acaban de ver es completamente real y estuvo en Minecraft Si un Minecarts llegaba a una velocidad impresionante y a una vuelta tan pequeña como esta de aquí Se podían descarrilar y salir volando Vamos a poner a Comandiu y lo vamos a lanzar ¡Vamos Comandiu! ¡Hasta luego! Ahora, ¿qué pasaba si lo lanzaba por ejemplo a una altura menor como por ejemplo ahí? Puedes ver que... ¿What? Está súper bugueado, ¿no? La idea de este cambio es que los jugadores deberían de controlar la velocidad Y colocar zonas de, no sé, de parado, ¿no? En plan, no poner demasiados raíles propulsores Acabo de crear un pequeño circuito y veamos si el Minecart es capaz de soportarlo Lo voy a poner a una altura pequeña, por ejemplo aquí Ok, ahí va, ahí va, ahí va No se descarriló ahí Pueden ver que esto es una locura Por ejemplo, para que no se descarrele tal vez esto funcione Colocar unas paredes Probemos a ver si ahora funciona Pues sí, estas zonas de paredes funcionan Uy, ahí se lanzó Dime aquí abajo en los comentarios si te gustaban los Minecarts antiguos Nos hemos ido a las snapshots de la 1.14 La actualización donde recién empezaban a actualizar las villas Estoy en la snapshot 18W43A Y aún no estaban las nuevas estructuras Pero ya habían añadido a los Pillagers Y en esta versión podías ver cómo soltaban esmeraldas Ahí está Pero esta vez hablaremos de otra cosa También era la primera vez que habíamos visto al Illager Beast La Bestia Illager ¿Sabes quién es la Bestia Illager? Claramente el Ravager Se llamaba Bestia, pero después lo cambiaron a Ravager Pero algo curioso de los Ravagers en ese entonces Es que estas peligrosísimas bestias le temían a los conejos Esto está rotísimo Literalmente te podías salvar de los Ravagers con lindos conejitos Este Ravager no se acercará a mí debido a los conejos Y está escapando ¡Huye cobarde! ¡Huye! Mucha gente relacionaba al Ravager como un elefante Ya que se cree que los elefantes le temen a los conejos por ser tan pequeños O a los ratones Esto también sucedía con el Ravager Pero solo imagina poder proteger a tu aldea con simples conejos Estas bestias vienen a una aldea y simplemente pones tus conejitos Te creas una granja de conejos cerca de tu villa y listo Los Ravagers jamás van a entrar a tu aldea ¡Mira qué cobardes son! Que no puedes venir, crack, que hay conejos Podías alejar a tus Ravagers y así dispararles con flechas incluso ¿Te gustaría que esta función regrese a Minecraft? El hielo es un bloque curioso y ha cambiado a lo largo de las versiones Lo que destacamos del hielo es su transparencia Podemos ver a través de los bloques No tan bien como el cristal pero si lo tiene Actualmente el hielo no permite ver las paredes, los techos y los ángulos, las esquinas de los bloques ¿A qué me refiero con esto? A que si yo intento buscar la esquina de este bloque no lo puedo saber Es decir, aquí tenemos la pared pero yo voy girando la cámara y desapareció También sabemos que no podemos meter entidades en hielo Ya que estas se sofocan y se mueren Pero todo esto era diferente Les presento la Snapshot 13W41A Una versión bastante antigua Y ahora veamos el bloque de hielo Lo primero de todo es que muchos jugadores afirman que esta ha sido la mejor textura del bloque de hielo Bastante icónica, bonita Pero ahora veamos la transparencia La transparencia era única En esta versión se veía muy azulada E incluso puedo distinguir perfectamente los ángulos de cada bloque de hielo Y si colocamos una capa más atrás Puedes apreciar que la transparencia es aún más rara De nuevo podemos ver todos los ángulos Se puede ver el techo, se puede ver las paredes También se puede ver la zona de atrás Con esta implementación podíamos calcular cuántos bloques hay detrás Si yo añado una capa más Seguimos apreciando todo este cubo de hielo Ahí se puede ver muy bien Otra cosa bien interesante que se podía hacer Es congelar entidades como este pollo En un bloque de hielo Se ve bastante guapo Parece como... Mira, mira, ahí está perfecto Ahí quedó excelente Pobre pollo, está congelado Él es pollo el pollo Por cada like que des a este video Dejaremos libre a un polli de pollo No sé a ti, pero antes me gustaba mucho más el hielo Muchos mapas de aventura utilizan los command blocks También sabemos que los command blocks Por lógicas razones no se pueden romper Estoy en survival intentando romper esto con un pico Y no se puede Es como si fuese la bedrock También muchos servidores de Minecraft utilizan los command blocks Para poder hacer cosillas Si los jugadores pudieran romper estos bloques Sería la perdición Imagínate ver en un survival o en cualquier sitio Jugadores con command blocks en el inventario Impactantemente esto no era así en la versión Snapshot 12W32A En esta versión añadieron los command blocks Y al principio solo funcionaba para unos cuantos comandos Como dificultad, creativo y poca cosa más Pero aquí lo loco es que podíamos romper Command blocks en survival ¿Qué demonios? Si tú en survival podías destruir estos command blocks Obviamente no tenía ningún sentido Podías llegar a romper mapas de aventura O también servidores completos Y tener en survival este bloque Menos mal que después se dieron cuenta Que esto no era buena idea En la snapshot 14W02A Añadieron el granito Landecita Y la diorita Y aquí puedes ver sus anteriores texturas Buah, siempre han sido horribles Pero antes eran más feos aún Sus versiones pulidas Son estas de aquí Feísimas, eh Son horribles Si estás de acuerdo conmigo Estos bloques Son los más feos de todo Minecraft Pues anteriormente Había una función Muy buena Colocando en una mesa de grafteo Cuatro de estos bloques Como por ejemplo Esta combinación Podíamos obtener Stone brick Estás viendo en pantalla El grafteo Lamentablemente Esto se quitó Y yo creo que es De las pocas utilidades Que podíamos darle A estos feísimos bloques Convertirlos En uno bonito Que era la stone brick En la snapshot 13W16A Añadieron A los caballos El modelo 3D De los caballos Y sus texturas Han cambiado Con el tiempo Y estos eran De los primeros Que existió En el juego Para domesticar A un caballo Tenemos que montarlo Varias veces Y el te suelta Hasta quien nos quiera Podemos colocarles Una montura Por aquí Y listo Empezaríamos A cabalgar Pero en las primeras Implementaciones No era así No teníamos Que montarlo Teníamos Que darles De comer Simplemente Haciendo clic Derecho Con un poco De comida Les dábamos De comer Y listo Después quitaron Esa función Pero de las cosas Más rotas Es que podíamos Montar a caballos Sin necesidad De las sillas De montar Antes existía Una montura De caballos Especifica Para caballos Y esta se Grafteaba Con hierro Y un poco De cuero Baratísimo Después se arrepintieron Y decidieron usar Las sillas De montar Normales Que solo se pueden Conseguir En dungeons Y mineshaft En la versión 3DW41A Añadieron Los cristales De colores Y es interesante Recordar esto Porque eran Feísimos Miren la textura Es asquerosa Tiene su encanto Pero es que Ni siquiera son Transparentes Aquí lo interesante Es que los cristales De colores Salieron por primera vez En la versión Minecraft 2.0 De broma Y ahí puedes ver Los cristales De colores Como eran Casi idénticos Ya sabemos Que todos los primeros De abril Minecraft Saca una broma Y se supone Que los cristales Serían de broma Pero al final Los añadieron Y eso está Rotísimo Pero otra curiosidad Interesante Es del bloque De paja El bloque De paja Es épico Además de que Te salve de caídas Te de alimento Y sea bonito Para decorar En versiones Antiguas El bloque De paja No se podía Quemar Era literalmente Indestructible Más indestructible Que el mismísimo Bloque de comandos Que si se podía Romper con un pico Pero la paja No se podía Quemar En la snapshot 20W06A Añadieron El valle De arena De almas Pero estas Eran Extremadamente Peligrosas La cantidad De gas Era anormal Encontraba Zendermans Millones De esqueletos Más Y más Gas Era un sitio Imposible De pasar Y lo vamos A demostrar Estoy en survival Y ya empezó Los gas Ok Aquí hay 3 gas Más de 3 gas Me están disparando Hay un esqueleto Aquí al lado Madre santa Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Esqueletos 3 endermans 4, 4 gas 5 gas 6 WTF Parecía un mapa De aventuras Los esqueletos Me están dando Por aquí Los gas Por allá Madre santa Vamos a comer Este bioma Era insano Para jugadores En survival Mira, mira Cuántos gas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Watt 8 Hay más esqueletos Por allá Madre mía Madre santa F en el chat F en el chat Y por último Vamos a ver La snapshot Más rota Que posiblemente Ha existido En todo el juego Para ello Iremos a Lend Y ahora A la Zen City En la 15W 31A Las ciudades de Lend Eran chetísimas Eran menos común Pero es que atentos Porque exactamente En los barcos Uyuyuyuy Amigos ¿Qué estás viendo ahí? ¿Acaso es el rayo Del beacon? Los barcos De Lend Tenían Beacons En medio Y esto ha sido Algo de lo más cheto Que ha tenido Las snapshots De Minecraft Ya no necesitábamos Matar a los withers Podíamos venir A las Zen Cities Robarnos el beacon Y ya está Tener beacons Infinitos Mojang casi La lía por completo Haciendo que El wither Ya no tenga sentido Menos mal Que lo quitaron Espero que les haya gustado Muchísimo Este video Si llegamos A 50.000 likes Podréis saber Que les gustó Y seguir con esta serie Activen la campanita Para hacer lobito Campanita Y llegar temprano A los estrenos Nunca dejes De sorprenderte Con información épica De Minecraft Y adiós